Para conmemorar la muerte de Gandhi, quien fue asesinado en 1948, se celebra el 30 de enero el Día Escolar de la No Violencia y la Paz, reconocido por la UNESCO en 1993. Esta fecha tiene su origen gracias a una iniciativa independiente en la que se conmemora la necesidad que existe en México y en el mundo de fortalecer la tolerancia, la solidaridad y el respeto entre los individuos para generar paz y reducir los niveles de violencia. El objetivo principal de esta conmemoración es inculcar y enseñar a niños, jóvenes y adultos a respetar las preferencias sexuales, las diferencias sociales, raciales y religiosas que puedan existir entre los individuos procurando un país más fraterno que se preocupe por los derechos humanos de las personas.